Joaquín el Novato se estrena el 5 de octubre en busca de darle la estocada final a la isla de las tentaciones y a TV5. Tras varios meses esperando su desembarco en Antena 3, Joaquín Sánchez ya tiene fecha de estreno para el primer programa protagonizado por él. El futbolista llegará a Joaquín el Novato el miércoles 5 de octubre en busca de que Antena 3 gane el partido de esa noche con la que es una de sus grandes apuestas de la temporada. La decisión de que Antena 3 estrenara el miércoles este formato no pilla por sorpresa. El miércoles y el jueves son las noches que tiene libre, por lo que coincidiendo con pobres resultados de Pesadilla en el paraíso y el buen hacer de la isla de las tentaciones, en estas dos semanas la opción de aplacar al reality show de Sandra Valmeda era la más factible de todas. Por tanto, el gaditano hará todo lo posible para atraer con su encanto al público, pues recordemos que en su visita en el hormiguero fue un rotundo éxito con un impresionante 23,8%. La diversión y las risas están aseguradas, el deportista explorará en las primeras entregas diferentes trabajos como la cocina, el canto o los monólogos. Para ello contará con la ayuda de David Muñoz, Rosario Flores o Los Morancos, un impresionante programa que sin duda dará la estocada final a Telecinco.